Muy bien, más información sobre el cierre de este noticiero. En las últimas horas la República Argentina lamentablemente ha sufrido un nuevo aumento de combustibles. Pero en la mañana del día de hoy Sergio Massa ha salido a brindar una conferencia de prensa con respecto a este tema. Lamentablemente le ganaron de mano las petroleras y previo justamente a hacer este anuncio, realizaron esta suba de los combustibles. Después Massa ha salido a responder con esta conferencia congelando el impuesto a los combustibles. Tras varios días de desabastecimiento de nafta y en medio de negociaciones con las petroleras para ponerle fin a las maniobras especulativas, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció esta mañana la prórroga del congelamiento del impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono hasta febrero del año 2024 para evitar un aumento en el precio final de la nafta. Además aseguró que la situación crítica se ha superado con respecto al desabastecimiento de combustibles. La idea del gobierno nacional es poder congelar el precio de los combustibles hasta el próximo mes de febrero del año 2024. En la jornada del día de hoy y en las últimas horas la suba ha sido de un 5, 7 hasta un 10% en algunas zonas del país, incluyendo también aquí el nordeste argentino. Con lo cual, bueno, decíamos se anticiparon las petroleras y lamentablemente le ganaron al anuncio. Pero bueno, ha quedado la situación de la siguiente manera, Denise. Exactamente. Ahora vamos a compartir un poco las placas, cómo quedaron los precios en distintas provincias. Vamos a arrancar con corrientes. En la IPF con lo que es Super 330 pesos, Infinia 416 pesos, Diesel 360 pesos, Infinia Diesel 466 pesos. En lo que es Shell 371 pesos con 90, Infinia 455 pesos con 90, Diesel 416 pesos con 90, Infinia Diesel 511 pesos con 90. Nos movemos a Acción, Super 345 pesos, Infinia 438 pesos, Diesel 400 pesos, Infinia Diesel 478 pesos. Muy bien, nos trasladamos ahora hacia la provincia del Chaco. Vamos a arrancar con la línea de bandera de la IPF. La Super 329 pesos en IPF, en Shell 359 pesos, 30 pesos más cara. Y en la Action 373 pesos, casi 50 pesos de diferencia entre la IPF y la Action en la Super. Pasamos a la Infinia, Infinia 415 pesos en la IPF, 434 pesos con 50 en Shell y 460 pesos en Action. El Diesel 357 pesos en IPF, 402 pesos con 90 en la Shell y 436 pesos en Action. Y la Infinia Diesel 455 pesos en IPF, 475 pesos con 90 en Shell y 495 pesos en Action. Nos movemos hacia Villa Ángela, tenemos en Action, Super 349 pesos, Quantum Nafta 445 pesos, Diesel 412 pesos y la Quantum Diesel 491 pesos. Y nos trasladamos ahora hacia las puertas del Impenetrable en Juan José Castelli. La línea de bandera IPF con la Super a 334 pesos, Infinia 423 pesos, la Diesel 478 pesos y la Infinia Diesel 372 pesos, todo esto en la IPF. Ahora muy bien, Sainz Peña, también seguimos con IPF, Super 334 pesos, Infinia 423 pesos, Diesel 372 pesos y también terminamos con Infinia Diesel 478 pesos.